La presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos en esta ciudad resaltó la importancia de que se mejore el servicio de salud para la población, al momento en que criticó la lentitud en que se construye el Hospital de Especialidades. Se está removiendo el terreno todavía, no sé hasta cuándo. Porque me dijeron cuando yo llamé a la capital que ya el martes pasado, el pasado, ya se iban a iniciar con varillas, blu y cemento. Pero yo dije que hasta que el terreno no esté completamente preparado, no van a comenzar a tirar lo que es la plataforma y lo que es pegarlo. Pero sí nosotros hacemos un llamado al ministro de Salud Pública a que se inaugure ya lo que es el centro de diagnóstico que fue construido frente al estadio y que está terminado. ¿Por qué la gente todavía tiene que irse a otro pueblo, a otra ciudad a hacerse estudios costosos o pagar en centros privados? Estudios que muchas veces no lo pueden hacer porque carecen de dinero. Además de la necesidad de que a meses de la terminación hasta la fecha aún no se le da apertura al centro diagnóstico en esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.